Si usted sabe lo que tiene que hacer, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien. Hola, ¿cómo están amigos? Soy Don Rorro, vocalista del grupo Sinergia. Fuerte el aplauso. Y ahora les vamos a presentar algunos YouTubazos. Amor Alternativo, que fue uno de los primeros videoclips de Sinergia, donde salíamos todos, no en un show ni tampoco con dibujos animados. Amor Alternativo. Me gusta, me gusta, el cual lo grabamos en un sector donde nosotros vivimos y es muy colorido y muy chévere. Bueno, el siguiente YouTubazo es para toda esa gente que trabaja y que a veces no se siente muy conforme con el tipo que nosotros tenemos, que nos manda y todo eso, que se llama jefe para que lo vean y lo chequen. Teno High por todo, que es una historia de estrés, es una historia de pareja, es una historia de mucho vacilón. Para que no se lo pierdan, Teno High por todo. A todos me deben plata en donde la banda ya se ve con una apariencia más rockera, todos uniformados de negro, en donde si escuchas bien la letra, te vas a ver representado. Todos me deben plata de Sinergia. Es el gol que hace Rene Higuitas, corríjame si me equivoco, contra River, que es un tiro libre que lo tira Higuitas y dice... ¡Rene! ¡Jole, cole, cole! ¡Jole, cole, cole! ¡Rene! ¡El más grande del mundo! ¡Rene! ¡Rene! ¡Háganlo bien! ¡Mácloso! ¡Háganlo bien! ¡Háganlo bien! ¡Háganlo bien! ¡Ahí va a estar Sinergia tocando en vivo! Sinergia 10 de junio, Downtown727 ¡No se lo vico! ¡Y usted, dice! ¡¿Qué haces!? ¡Lo que sabe hacer!? ¡Entonces háganlo bien! 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 ¡Enconte a lo mismo fuego o no...! ¡No se lo vio!